bienvenidos a nada pido reacción a death battle y hoy se enfrentan dos príncipes orgullosos guerreros thor versus vegeta marvel versus dragon ball o si está ya una dvx cual reaccione dvx vegeta contra thor que ganó thor por mayoría de votos ahora se ha vuelto canon bueno se ha vuelto una death battle oficial este es el tercer enfrentamiento de marvel versus dragon ball después de capitana android 18 con la capitana marvel y hall contra broly ok a ver vamos a ver analicemos tus príncipes orgullosos thor hijo de odin dios del trueno vengador puede lanzar rayos puede volar puede controlar el clima este tiene su poderoso el martillo mi orden ir que lo lanza y lo y lo vuelvo y vuelve a ver ha enfrentado a seres grandes por habitantes villanos también como tannos este silversurfer galactus también se ha enfrentado a otros héroes como hall o sentry es muy poderoso es muy fuerte es el dios de es el dios del trueno en cambio vegeta saiyajin que siempre quiere ser de superar a goku tiene sus técnicas tiene su experiencia en combate tiene la transformación del super saiyajin el super saiyajin 2 el super saiyajin dios rojo el super saiyajin blue el super saiyajin evolucionado que se con salió en el torneo del poder este con el cabello más azul y el super saiyajin su nueva transformación ultra ego que salió en el manga de dragon ball super vegeta ha enfrentado a cel a freezer a golden freezer a majin bu a derrotó a topo que quien se convirtió en un dios de la destrucción y también se enfrentó a jiren y también a hit que podía detener el tiempo ahora yo voy a decir que va a ganar tor porque si ve que es muy poderoso pero héctor es un dios vegeta el poder de un dios no es un dios verdadero además tor creo que tienen más hazañas o mejores hazañas que de dieta así así que voy a decir que además tiene vegeta además tor como es un dios en una curación más rápida que un mortal normal así que a mi voto va para thor dios del trueno ok dicho eso voy a comenzar ya la reacción como siempre el link del cap el dinero el link del vídeo original está en la descripción está en el canal de battle y lo voy a ver como siempre del canal del gato con mostacho y también está su el link de su canal el link del vídeo titulado ya y el link de su canal y voy a comenzar con estar el valor de príncipes orgullosos thor versus vegeta marvel versus dragon ball comenzamos en tres dos uno play para la pan 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 ¡El príncipe de los egos! ¡Sus egos! ¡A Death Battle! ¡Oh, 2D! Pensé que sería en 3D Está Thor Y ahí está Vegeta ¡Oh! Cabello verde Refereza a Broly ¡Oh, oh, oh! Ya lo enojaste, Thor ¡Oh, la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ¡Lan rápido el blue! ¡Ataque Big Bang! ¡Oh! 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 ¡El Super Saiyajin! ¡El Morado! ¡El Manga! ¡Ultra Ego! ¡Oh! 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 ¡Vamos Thor! ¡No sé que puedes! ¡Oh! ¡Trenos! ¡Oh! 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 ¡Ren a Trueno con el Final Flash! ¡Oh! me apunte la cabeza le voló en la cabeza ganó Thor Oh Oh, I get it. Thor won because he's a natural blonde Despite Vegeta's immense power and tenacity, the god of thunder had him outmatched in several key areas First off, the big one, who was stronger Despite being up against the god of strength, Vegeta actually matched up pretty closely with Thor Both could output power far in excess of destroying a single universe It's always tough to get an exact number for Dragon Ball Super's most powerful characters But we can combine the size of Universe 7 with multipliers from Vegeta's transformations to get a rough estimate It's important to note that Ultra Ego's power boost has never been stated But we do know that Super Saiyan Blue Goku and Super Saiyan Blue Vegeta were roughly even in power When Goku applied a Kaioken x20 boost to fight Jiren, it kept up after going Blue Evolved Implying that both increases in power are roughly the same increase Similarly, Blue Vegeta matched base Top and needed Blue Evolved to keep up with Top's god of destruction form Which is extremely similar to Ultra Ego in Theme and Purpose Given this is the best current example of a measurable form akin to Ultra Ego We can assume that Ultra Ego's boost in power, at least initially, could be extremely similar in terms of a percentage increase Making Ultra Ego's original state about 20 times more powerful than Blue Evolved With that in mind, Vegeta at his peak could destroy the Universe roughly 260,000 times over And Thor was pretty close to that Taking a look at the Marvel Universe's size, which has a radius of at least a trillion light years As well as scaling to the World Breaker Hulk, Thor ended up only about 10 times stronger Not terribly different, and it's definitely possible Vegeta's power could increase during the fight to match it But even if he was stronger, it wasn't the only thing that mattered Ultra Ego's damage absorption could only do so much against an opponent like Thor Vegeta may have trained as a warrior from birth But Thor has been fighting for millennia against a much wider variety of foes Allowing him to adapt to Vegeta fairly easily And the fact that Thor was way faster gave him a lot of leeway to use that extra combat experience Applying Vegeta's transformation multipliers to the shockwaves from Goku and Beerus' punches Vegeta should be able to fight at nearly 300 quintillion times the speed of light But scaling to Ares moving within flight time? Thor would be over 70 quadrillion times faster More than fast enough to avoid Vegeta's ki attacks And even more importantly, absorb all of them with Mjolnir This alone could shut down all of Vegeta's ranged attacks Sure, Benji could absorb it back with spirit vision, but he'd have to hit Thor first And with that much of a speed difference, that's easier said than done And since Thor can just will the energy out of somebody, he could just take it right back And then some Even without absorption, Vegeta's ki reserves are not infinite And many of his battles have ended with him at low energy He was exhausted by the end of the Tournament of Power, which lasted about one hour in total Meanwhile, Thor fought an army for over a month straight Theoretically, Vegeta could have ended the fight immediately with Hakai If not for the fact that Thor has resisted existence erasure before Including physically, spiritually, and temporally Meanwhile, Vegeta had no way to match the God Blast, which could have killed friggin' Galactus And that guy has threatened the Infinite Cultiverse with destruction just as a side effect of his battles That's a level of power beyond anything we've seen in Dragon Ball yet, let alone Vegeta Vegeta was never going to go down easy, but Thor's raw power, speed, and devastating godly abilities were too much for the Prince of All Saiyans Vegeta won nearly won until Thor flew his mind You might say that that pun was a kind of terrible You don't do puns, we've talked about this My thing Now, the winner is Thor Thor A ver, siguiente Oh, OVNIBAN contra Hollander Estos malditos Wow, es... Que brutal, o sea Me dejó sin balada la pelea Entre Vegeta y Thor Se acontó lanzando rayos, lanzando el martillo Vegeta intentando detener el martillo Pero no es digno Vegeta no es digno del Mjolnir Y a pesar de que ten el Ultra Ego No fue suficiente contra el dios del trueno Con su enorme poder Gran velocidad Fuerza bruta Y habilidades de dios Se impuso Ante el príncipe de los Saiyajin La batalla me ha parecido excelente animación Música también excelente Y voy a subtitularla Y felicitaciones por Thor Su... Segunda victoria Porque Thor ya salió en la Death Battle Peleó, o sea Thor peleó contra un personaje de videojuegos Que fue Raider de Mortal Kombat Contra... Perdió contra Wonder Woman Que era un personaje de cómics Y ahora Le ganó a Vegeta Que es un personaje de anime Ok, siguiente Death Battle Versiones... Bueno... Copias de Superman Que son unos verdaderos desgraciados Omni-Man vs. Homelander Invisible vs. The Boys Va a ser interesante Y creo que va a ser en 3D Y va a haber bastante, bastante sangre Ok, espero que os haya gustado Si vienen como siempre a comentar, suscribirse, compartir y dejarle un buen like El canal, el link del video está en la descripción También el canal de Death Battle El video está titulado Y también el canal de Gato Compostacho Y nos vemos Chau! Gakaroto Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Pero que buena rola El video está matando El video está matando Por la noche El video está matando Los videos